Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspicia este programa. Renová tu sonrisa, odontología en general, prótesis, blanqueamientos dentales. Pedí tu turno online en www.renovatusonrisa.com.ar Renová tu sonrisa y volvé a sonreír sin miedos. Doctor Movilia, cirugía estética avanzada. Callao 796 primer piso, teléfono 4811-0200 o en su página web www.doctormovilia.com ¿Viajas a Mar del Plata? Hotel Bolonia te está esperando todo el año. 9 de julio 2542 La Perla. Informes y reservas www.hotelbolonia.com.ar Hotel Bolonia es Mar del Plata. Aquí comienza Falta de Respeto, el programa de espectáculos con entrevistas a las personalidades más destacadas del ambiente, invitados especiales y mucha música, con la conducción del periodista Fernando Prensa. Falta de Respeto Falta de Respeto Avísame, ¿eh? ¿Estamos? Estamos, estamos en el aire. Yo creo que estamos en el aire. Otro viernes más, bienvenidos. Bienvenidos a Falta de Respeto por Conexión Abierta. ¿Y cómo le va, señor Anisky? Buenas tardes. Bien, buenas tardes, Fer, querido. Aquí estamos. Tenemos una invitada de lujo por lo que estoy viendo. Sí, la estoy viendo ahí, a la señora María Marta Estefani Pando, desde Miami. Vamos a ver si la escuchamos porque teníamos un problemita de audio. Sí, un poquito entrecortado. Sí. No es mi problema. Ahí va, ahí se escucha mejor, ¿eh? Ahí se escucha mejor. Me parece que te tenés que acercar o ponerte auriculares. No, bueno, tengo un problema con este teléfono. Es tan moderno, tan moderno, que los auriculares son sin cable. No le puedo poner el típico, así que, ¿me escuchan o no? Sí, ahí se escucha mejor. Bueno. Ahí se escucha mejor. Me alegro de verlo. Y yo voy a aprovechar a mi marido, a mi asistente, que me traiga el teléfono, el otro mío teléfono, porque necesito chequear la hora, porque estoy, no en la calle, estoy en la terraza balcón. No tengo computadora, no tengo nada al lado. Guau, pero qué lindo se ve todo, así con el verde. Sí. Y eso porque no te mostré todo alrededor. Esto es lo mejor. Todo acomodado, viste, justo en la parte de atrás. Sí, estuvieron acomodando plantas hoy. Ay, Dios mío. Mientras que no me aparezca la iguana por atrás, vamos todos bien. Ahí está. Muchas gracias. Ahí me trajeron el teléfono. Bueno, Marta. Sí. Contanos. Sí. Vos estás en Palm Beach. Sí. Cerca de Miami. Porque vamos a decir que se mudaron. Bien. Se mudaron con Félix. Felicitaciones. En realidad se mudó con el perro. A Félix lo dejaron en Miami. No, pobre Félix. No lo devuelven más. Lo dejaron de garantía. Se fueron sin pagar la otra casa. Y lo dejaron de garantía. Bueno. Como una reliquia. Como una reliquia. Y el marido en la nueva casa dice, ¿dónde están mis cosas? Perdón, señor, pero lo suyo no vino. Claro. Lo tuyo no está. Bien. Esa historia me parece que la escuché en algún momento. Sí, la conocemos. Bueno, contanos, Marta, primero. Queremos saber dos cosas. No te vamos a robar mucho tiempo. Después la tenemos estrella. ¿Cómo está el tema del COVID allá en Estados Unidos? Bueno, el COVID aquí está muy complicado. Muy complicado. Sabes que te estamos escuchando muy bajo. Muy bajito, Marta. No, no sé por qué. Ahí se escucha mejor. Ahí sí. Ahí se escucha mejor. Acércate más o algo. Bueno, a ver. Ahí está. Ahí estamos. Ahí está. Perfecto. El tema es que estamos superando los récords todos los días. Hay demasiado contagio. Los hospitales están llenos. Bueno, la explicación, no hay una explicación oficial. Cada uno saca sus propias conclusiones. Como aquí ha habido, obligatoriamente tuvimos confinamiento y tenemos una prohibición de entrar a los lugares públicos sin la máscara. Todo lo que ustedes quieran. Pero ha habido un rebrote tremendo en todo el país. Puede ser, lo pensaba también, puede ser que la gente se creyó que no pasa nada. Se confió. Ha sido un año electoral donde se han juntado demasiadas personas en candidato a cada ciudad, etcétera, etcétera. La gente no paró de ir y venir. Y bueno, estamos muy complicados. Muy, muy complicados. Nosotros con Félix prácticamente no tenemos, no, prácticamente no, no tenemos contacto con gente. Salimos a pasear con el auto, caminamos, yo hago una compra muy rápida, además hago casi todo por internet. Y la verdad que le tenemos miedo. Conocemos gente con nombre y apellido, ha llegado a uno que ha muerto. O sea que esto no es un chiste. Bueno, acá está muy, 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 como diría, muy jodido. Y la verdad que cuando veo, yo veo mucho de Argentina, muchos programas, pues no me puedo despegar. Me encanta ver, verlos a todos ustedes. Y veo que se han tomado muy a la ligera todos. Pero han tomado muy a la ligera. Sí, bueno, acá ya no hay cuarentena. ¿Cómo? No. Acá ya no hay cuarentena. La cuarentena acá desapareció. No, claro, no. Bueno, no importa, más allá de lo que se haya visto en las escenas de ayer, que yo seguí con mucha atención, todo lo que fue el relatorio de Diego, Armando, Maradona, Nido, lo que no he parado de llorar durante dos días. Más allá de todo eso que se vio ayer, la gente igual estaba muy relajada. Yo ando con familia, amigos, conocidos de allá, y yo los noto que están relajados, en serio. Le digo, pero che, otra vez se van a juntar todos, celebran, van, vienen. No, no pasa nada. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Estamos los que decimos sí pasa y los que dicen no, no pasa nada. Claro. Ahora, los aeropuertos están abiertos. Porque yo veo gente de acá que viaja a Miami. Sí, sí, está todo abierto, está todo abierto, tenemos los negocios, están todos abiertos. Lo que sí se ve es que nos hemos fundido. Lo mismo que se quejan allí, acá ha pasado lo mismo. Los negocios están fundidos. Los restaurantes, la economía está muy mal. Y después se ven los locales que están vacíos, que cierran, que despiden. Hay una desocupación enorme. Han quedado millones, millones de personas sin trabajo. A la buena de Dios. Y la ayuda que ha habido ha sido una sola vez, al principio de la cuarentena, un cheque de 1.200 dólares a cada uno, a cada uno que haya estado formal, que haya pagado sus impuestos el año pasado. Sí, sí, sí. A los que tienen papeles. ¿Cómo? A los que tienen papeles o a los que son ciudadanos. Ciudadanos que cumplen, el ciudadano que cumple, ¿no? Que está dentro del sistema, como digo yo. Lo que tienen aquí, de Argentina, aquí, era IRS. Y bueno, se fijan y ahí, de acuerdo a lo que has ganado el año pasado, te mandaban el cheque. Pero nada más. Ayer fue el Día de Acción de Gracias aquí, que es la fiesta religiosa que se conmemora el último jueves de cada noviembre. Y la verdad que es de una importancia, le dan más importancia que la Navidad incluso. Es el día que juntan a la familia, es muy emotivo. Y bueno, muchísima gente que no ha tenido que comer. Si bien estamos en el país más importante y más poderoso del mundo occidental, hay muchísima gente que la está pasando muy mal con la pandemia, no tienen un centavo. Y aquí se han fundido los negocios. Nosotros nos mudamos de Miami a Palm Beach, que es a una hora, más al norte. Que además, somos vecinos del presidente Trump. Estamos a distancia caminando de su casa. Bueno, pueden ir a tomar mate con él. Tal cual. Y bueno, camino para allá y estamos ahí. Y los negocios que antes eran puro color, movimiento, gente. Que no tenías dónde parquear, dónde estacionar el auto. Bueno, está todo vacío. Está todo vacío. Porque entre los negocios que han cerrado. Y veo la gente que, digamos, no sale porque sí. ¿Cierto? Pero está muy complicado. Y lo estamos pagando muy caro esta pandemia. Ajá. Sí, decime. No, no, eso que aquí la libertad, nos dieron la libertad de elegir, salvo determinados momentos de la pandemia donde fue muy estricto. Y claro, como es, está el tema de que yo tengo derecho a decidir lo que quiero sobre mí. Si me pongo la máscara o no me la pongo. Bueno, esa discusión que se ha dado, creo, en todas partes del mundo, aquí fue muy fuerte. Y se convirtió en algo político también. Era como que los negocios no usaban más carillas. Y los demócratas, sí. Era una cosa, unos disparates. Fue un año muy especial. De la pandemia y la cita. Claro. Y contame un poquito de las elecciones. Y las elecciones, bueno, ganó. Ganó la fórmula demócrata, Biden. Al presidente Trump le ha costado y le cuesta admitirlo. Yo creo que él nunca pensó que iba a perder estas elecciones. Él estaba convencido que las ganaba. Y bueno, lamentablemente para él no sucedió eso. Y hay un descontrol muy grande porque él no entrega, no entrega, digamos, la preparación, la decisión. Él sigue gobernando como si hubiera ganado. Y lo que hay algo que se instaló que es muy peligroso. Y es que él sigue diciendo que esta no es la elección de la fórmula. Ya está convencido. Entonces es muy peligroso instalar esa idea porque crea una... Si ustedes hablan de grietas que tienen allí en Argentina, no se imaginan la que se creó aquí. La madre de todas las grietas. ¿Cómo será? Se llega a un punto que han decretado que quien votó un demócrata o quien tiene simpatía por el Partido Demócrata o por Joe Biden es comunista. Imagínense a qué grado se ha llegado de manipulación, de información y de querer manipular la cabeza de la gente. Que ahora, porque yo prefiero Biden, no sé, tímidamente uno puede llegar a decir, bueno, el Partido Demócrata, no, entonces sos comunista. Y no, nadie más anticomunista que el americano y es subestimarlo al estadounidense. Porque el comunismo jamás va a llegar, jamás, jamás. Entonces han pudrido la cabeza y hay mucha... Yo lo lamento enormemente porque además adoro este país. Siempre lo digo que a este me preguntan. A mí me han recibido con los brazos abiertos la calidad de vida que uno tiene aquí. Es una de las más eficazes. Me encanta. Porque este país es tan grande. Es tan poderoso. Todo lo que pase, si no estás de acuerdo, bueno, ya pasará. Vienen entre los cuatro años y vuelve toda la normalidad. No sé cómo explicarlo. Pero las elecciones han sido complicadas porque el presidente Trump se niega a reconocer su derrota. Y bueno, está todo el país... El otro día estaba circulando una aversión que podía llegar a atacar a Irán. No sé si también eso pone en vilo al país, pone en vilo al mundo. Seguridad mundial también. O sea, que... Esa versión que va a invadir Irán, que no sé si lo dijo o no lo dijo, pero instalan ese tema. Entonces, dicen que si sucediera eso, él no tendría que entregar el mando presidencial. No tendría que entregar la presidencia. Y bueno, hoy dice que... Porque se peleó ayer con un periodista en una conferencia de prensa, al cual le hizo callar. Lo hizo callar, fue tremendo lo que le dijo. Fuerte. Porque le preguntó, señor presidente, ¿usted va a dejar la Casa Blanca o no? Y se armó una... Bueno, y estamos en eso. Los ánimos muy trispados. Se trata de convencer a la gente que no tendrán ni un cine o no con nadie por la calle. No hay que olvidarse que aquí anda todo el mundo armado. Es legal estar armado. O sea, que el primero que está de mal humor, que no le gustó que hablaras en español, no le gustó que le digas algo o lo que fuera, te huele a la cabeza. Así que estamos en eso. Bueno, yo te he visto a vos con la metralleta. Lo cierto. Sí, claro, claro, claro. Un día me llevaste un mall que me dijiste, acá venden armas. Yo dije, no lo puedo creer. Sí, estaban las armas ahí para que podías comprar hasta tres, creo. El Walmart, el año pasado, el otro año, cuando fue ese terrible tiroteo de la escuela donde hubo, hubo varios ese año, pero hubo más muertos. Los que fue de terror, fue acá en la Florida. Bueno, ahí Walmart dijo, bueno, no vamos a vender más armas a menores de 25. Pero siguen vendiendo armas. Vamos a comprar. La verdad que yo no compré porque me iba a ser complicado pasarlo por la aduana, ¿viste? Es una cosa de locos, pero bueno, es el uso de la libertad aquí en este país que es así. Claro. Yo tengo derecho, yo tengo derecho, soy lo que quiera. Después tengo que asumir las consecuencias de mis actos. Sí, sí, pero la libertad la tenés. La libertad la tenés. La libertad la tenés. Ahora, si sabés usarla o te mandás una cagada, ya no es problema del gobierno, es un problema completamente tuyo y tampoco de las autoridades. Es personal. No sé si Eduardo le quiere hacer alguna pregunta, pero ya tenemos que despedirla a Martita porque tenemos una sola hora de programa. Sí, Marta. Y la tenemos estrella también. Y nada, quería sacarla a Marta para que nos explique más o menos cómo está el tema ya en Miami y con todo esto de las elecciones. Y por ahí la semana que viene o la otra te volvemos a sacar. Sí. Y te hablamos mejor también. A ver cómo. Un beso, Edu. Un beso. Grande, Martita, de gracias. Gracias por recibirnos. Me voy a tu clase de zumba porque te voy a bajar de peso. Estoy con las cadenas muy anchas. Ahí está. Yo no hago zumba, no hago nada. Pero bueno, Marta, un beso enorme. Te quiero. Un beso a vos, a Félix. Saludos a Félix. A Elvis. Y a todos los demás. Y le mandamos un beso enorme. Si te la encontrás a María Esther Lovero por ahí, mándale un beso enorme de mi parte. Esperá, Marta. Te quiero, gracias. Eso sí, pero esperá, 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 no te desconectes porque nos vamos a ir con tu canción al corte. Oh, wow, con Marta. ¿Cómo se llama, Eduardo? ¿Y Marta nunca llegó? Dale. Gracias. Un beso enorme. Hola, soy Félix Pando desde Miami y querías presentarle mi nueva canción, Y Marta nunca llegó. Es una historia real. Félix Pando desde Miami y querías presentarle mi nueva canción. Más de damas, señoras y señores, nos estamos preparando para arribar al aeropuerto del estado de Estichol. Más de damas, señoras y señores, nos vamos a ir con tu canción. Más de damas, señoras y señores, nos vamos a ir con tu canción. Y Marta nunca llegó. Y Marta nunca llegó. En su bagaje encontró la dirección de su email y una notita que decía, Te amo, Sele. Y Marta no respondió, y Marta no respondió. Y el tonto se la perdió, y el tonto se la perdió. Y por España vagando a la cárcel llegó. Fue el deportado, abusado y el muy loco escarpó. Y Marta nunca llegó. Y Marta nunca llegó. Detrás de su alma Martita le dice, No aflojes y vuelve a intentar. Y Marta nunca llegó. 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 Fernando Prensa está en Radio Conexión Abierta Estamos en el aire y mirá que rápido pasamos de Miami de Palm Beach llegamos directamente a Madrid mirá que rápido en dos minutos y pico y le tenemos a ella como siempre a la señora Estrella Paz desde Madrid ¿Cómo le va Estrella? Buenas tardes por allá Buenas tardes Fernando, buenas tardes Eduardo aquí tirando como siempre que está todo muy difícil pero bueno ¿Qué se le va a hacer? La vida continúa, vamos a ponerle buena cara a todas estas situaciones que estamos viviendo Ha llegado aquí lo de Maradona que lo estoy viendo a tope, aquí a tope hay un programa que se ve mucho el fútbol y bueno le han hecho tremendo homenaje la verdad Sí, acá ahora ya empezaron, ya se terminó el tema del velorio, se terminó el tema del entierro y ahora empezaron las especulaciones con todo lo que sea la herencia La herencia Lo que le corresponde a cada uno, lo que hay, lo que no hay, los hijos que no reconoció que tal vez Deban merecer algo, cosa que no creo porque legalmente si no están reconocidos salvo que les hagan un ADN Digo, esto va a dar para largo Claro, son más difíciles totalmente Hoy he explicado a una abogada que en el caso de que haya más hijos le corresponde la parte a todos por igual Sí, claro La parte de la herencia a todos por igual no es Va a ser muy difícil, va a haber mucha especulación ahí Sí, vos estrella no sos hija de Maradona, ¿no? No, 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 yo de momento que sepa no Bueno, pero podríamos decir que sí, a ver si te digas algo también Van a empezar a llover ahora Sí, sí, empiezan a aparecer, van a empezar a aparecer los hijos y las amantes Eso no falla nunca, cuando hay dinero de por medio eso no falla nunca Igual esas no tienen derecho a reclamar nada, ya hoy explicaron bien que No, pero les sirve para promocionarse Ah, sí, para salir en televisión y estar ahí un rato Si son famosas, claro, para eso lo hacen Sí Y bueno, pasó con Rocío Oliva que no la dejaban entrar al velorio justamente porque Claudia decía que ella prefería estar en los canales de televisión llorando a ir a despedirse de Diego Ay, qué pena Hombre, lo normal era que lo hubieran dejado recibir Cristiana a sepultura, haberle hecho las misas correspondientes Haber respetado un poco el cadáver, que no lo han respetado, han muerto No lo han respetado, la gente se ha emocionado mucho pero tenía que haberle dejado respetar un poquito más O sea, que le puedan hacer la misa, todo como Dios manda, pero el velatorio, todo y no lo han podido hacer como tenían que haberlo hecho Sí Estrella te llegó Escuché por ahí, vi un video De una, no sé si nombrarlo, no quiero darle el título porque no sé bien cómo era, si era tarotista, evidente o había dado detalles Ciertos detalles de que Maradona, antes de que cumpliera los 60 años Unos días antes Había dado a conocer que él estaba en peligro su vida justamente porque había recaído sobre él una especie de brujería Que él mismo habría tenido encima, como que él generó algo que le volvió Y que si no se cuidaba en cuanto al respecto al corazón, iba a estar complicado de salud No sé si llegaste a ver este video No me llegó ningún chisme de eso, ninguno, ninguno, ninguno Después te lo paso por... Luego me lo pasas, sí, sí, luego me lo pasas para verlo Hombre, las energías malas existen, ¿eh? Y sobre todo, la gente que tiene mucho poder, hay mucha gente que está metida en la santería Ajá Y más lo que a él le gustaba, los amigos que tenía estaban muy metidos también en la santería, eso sí es cierto Entonces, eso habría que mirarlo Habría que mirarlo para ver hasta qué punto es cierto, no si la energía existe y recae Cuando te metes a hacer cosas que no son, y sobre todo cuando hablamos de poder Realmente existe la mala energía para esto Y luego se te vuelven, las cosas como son, se te vuelven Eso habría que mirarlo, a lo mejor el hombre, bueno, el hombre para mí muy buen futbolista Y me quedo con eso Bien, bien Totalmente, muy buen futbolista Cada uno es como es Seguro, seguro Su vida privada es completamente aparte de lo que él ha sido como figura en todo el mundo Le guste o no a la gente el futbol, es real esto Sí, la tapa de todos los diarios Sí, del mundo entero Aquí, bueno, aquí la gente le quería muchísimo Hay que decir que era un hombre muy querido a nivel del futbol, muy querido Y sus amigos siempre han hablado muy bien de él Por algo será Independiente que su vida privada la haya llevado de aquella manera Cada uno es libre de hacer con su vida lo que le dé la gana Él como profesional era muy buen profesional y ya está Cada uno es como es Y cada persona tiene su forma de ser Nadie tiene que ser porque al 100% perfecto como profesional y en su vida Cada uno tiene la libertad de poder hacer un poco como quiere ser Sí, pero digo, uno no va marcando su destino Dejando de lado un poco a Maradona Hombre, cada uno marca, claro Las decisiones que vamos tomando día a día Luego repercuten en nuestra vida y también hasta el final de nuestra vida Hay que decir una cosa Los otros días que hablamos Dije que este era un mes de muchas muertes Era un mes muy negativo Era un mes de final de ciclo Qué suerte que se termina Menos mal, porque ya si pasamos en noviembre ya Diciembre va a ser más fácil, más factible Pero noviembre es un mes muy difícil para las muertes Es un mes donde nos llama mucho Nos llama mucho energéticamente Si padecemos de alguna dolencia Tenemos problemas con el corazón Problemas de cáncer Pues este mes ha sido un mes durísimo Durísimo Entre mis conocidos he tenido mucha gente que se ha ido este mes Madres de mis conocidos Madres de mis amigos O sea, ha sido un mes muy complicado La verdad que hablábamos que era un mes de fin de ciclo Un mes negativo Pero bueno, menos mal que ya lo despedimos Entramos dentro de lo que cabe Ya hemos cambiado de elemento Ahora entramos en el Sagitario El elemento fuego Y va a regir todo el mes de diciembre Hasta el 2021 Bueno, 22 miento El 22 ya cambiamos Y ya entraría el Capricornio Pero el fuego nos puede traer cosas nuevas Nos puede traer energía positiva Ilusiones nuevas Nos podemos enamorar Conocer gente Ahora, por ejemplo, en vuestro caso Que se ha abierto un poquito En lo que es Argentina Que se puede mover uno más Que puede salir Que puede entrar Que tiene un poco Libertad de movimiento Es un mes muy bueno para conocer gente Bueno El primero de diciembre es muy bueno A nivel de las amistades A nivel del entorno Es un mes bueno para cerrar negocios Es un número muy bueno Si quieres hacer algún proyecto Si quieres mover alguna cosa Es un número positivo Este mes de diciembre que entramos ¿Vale? Hombre, llegan las navidades La verdad que cuando llegan las navidades Hay que preparar el entorno Completamente hay que preparar el entorno Para traer las cosas buenas Uno dice Ay, mira, yo no creo en las navidades No me gusta hacer nada No me gusta poner Pero realmente Cuando no movemos nada en casa También las energías no se nos mueven Todo se nos queda estancado Entonces Yo sí soy partícipe De que hay que estar moviendo cosas Para que las energías se muevan con nosotros Ya que entramos en época de navidades Para mí muy importante Que el año nos empiece con limpieza Y no solamente hablo de limpieza energética Sino hacer una limpieza buena en la casa De grasa Si la cocina está sucia Limpiarla Del suelo De las paredes Si quiero pintar Pinto O sea Es importante empezar el año con limpieza Incluso la ropa Yo siempre digo Llega el 31 de diciembre Yo no quiero tener ropa en el cesto De la ropa sucia Nada Todo tiene que estar limpio Sábanas Cama limpia Todo limpio ¿Por qué? Porque entramos en un año nuevo de renovación Teniendo en cuenta lo mal que ha sido este año El que viene tampoco va a ser tan bueno Hay que decir Va a ser mejor que este Pero económicamente Peor que este No creo que haya Económicamente Vamos a ir levantándonos Pero habrá mucha gente Mucha gente que se va a levantar Yo en su momento dije Que el año de la migración Era muy malo este Y que este año Va a ser un año de migración Aquí en España Está siendo muy duro Y una inmigración descontrolada Sin papeles Hay muchos sitios que están robando Pero que dan miedo Da miedo salir a la calle A determinadas horas Y esto nunca ha pasado en España Nunca Ahora sí Entonces es un año muy difícil Es un año muy diferente Es un año donde hay que resolver cosas A niveles políticos Se va a mover mucho la política En todas partes del mundo O sea Hay una energía muy mala ahora mismo Hay una nubulosa Lo que ha traído el COVID Es una energía horrible Horrible lo que ha traído Y para que esta mala vibra pase Todavía nos va a quedar un tiempo Yo espero que haya un milagro Sinceramente Que pase algo bonito Algo que de pronto nos levantemos Y que haya pasado un poco todo De que se puedan hacer las cosas Porque decían No, es que con la vacuna Con la vacuna Y aquí lo de la vacuna Todavía no se ve muy claro Sí, acá tampoco Si tú tienes que decir Me voy a vacunar ahora Yo no me vacuno Lo digo claro Tengo una amiga Que se ha vacunado De la gripe Y lleva tres días Con fiebre en cama Yo me vacuné al principio De la pandemia En marzo Contra la gripe Y la neumonía Y la farmacéutica me dijo Mirá que te puede dar fiebre Te puede levantar fiebre A mí no me hizo nada de eso Porque se ve que mis defensas Son altas O son de otra forma Todavía están potentes Están potentes Claro, claro, claro No todo el mundo reacciona igual Ante los medicamentos No, no, no Hay personas que son alérgicas Incluso Y este es un año malo Para las alergias Para la persona que padece De problemas de piel Y alérgicos Que vaya con mucho cuidado Porque es un año Muy difícil Con el tema de las alergias Es un año muy, muy complicado Menos mal que ya lo acabamos Jolín Sí, esperemos Y yo voy a pasar mi cumpleaños Todavía No en cuarentena Pero sí con la pandemia Yo nunca pensé En marzo Nunca pensé Llegar al 29 de diciembre Todavía Con el bicho dando vuelta Pero te digo una cosa Fer Tienes que tener una tarta Soplar unas velas Pedir un deseo O sea Mover esa energía Por lo menos Aunque tú digas Mira, no es como todos los años Pero hay que dar gracias a Dios Tenemos salud Que es lo más importante Y sobre todo Que depende Cómo recibamos Nuestros cumpleaños Así lo pasamos el año Si yo el año de mi cumpleaños La paso llorando Enfadada y mal Ese año lo pasaré fatal Así que más te vale Hacer tremenda fiesta Aunque sea Con Eduardo Los dos solos Y los ricos ¿Vale? Pero tú tienes que estar Positivo Para que este año Sea bueno O sea El año de tu cumpleaños Que cumples 40 Pues ese año De tu 40 cumpleaños Claro Ojalá fueran 40 A ver Yo tengo que poner Una sola vela Porque si pongo Todas las velas Que se arma un incendio De todas las velas Según se mire O falta tarta ¿No? O falta la tarta No, pero Una cosa Cumpleaños Es poner Una vela No hace falta Un número Con que sea Una vela Una cerilla Una velita Y pedir Y ya está Pide evolución Pide luz A tu cordón espiritual Es muy importante Pedir a nuestros guías espirituales Nuestros difuntos Quienes nos cuidan Si somos huérfanos No tenemos padres Pedir Que ellos Nos iluminen el camino A partir de ahora Que este año Sea bueno Nuestro año De cumpleaños Que nuestro ángel De la guarda Nos proteja Que podamos estar bien O sea Siempre es bueno Cuando uno va a cumplir años Pedir En algunos casos Hay gente que se hace Hasta una misa Por su cumpleaños Se hace una misa Una misa de vida Para poder De alguna manera Protegernos Y ahora mismo Con lo de la salud Yo creo que sería Lo más demandado Aquí por ejemplo Los padres En las iglesias Dejaron de dar Agua bendita ¿Por qué? ¿Por el tema del COVID? Ahora por el tema Del COVID Pero ya Esto llega pasando Desde antes del COVID Hay mucha gente Que ha trabajado El tema religioso Y utiliza mucho El agua bendita De las parroquias Entonces Parece ser que Los padres Ya no quieren Bendecir el agua Muy pocas Son las iglesias Que te bendicen el agua Porque realmente Mucha gente Que lo utiliza Con fines esotéricos Claro Entonces Como que ya La gente Los propios Párrocos Han dicho Oye mira No vamos a dar En Barcelona No te dan El agua bendita De momento Aquí en Madrid Si Pero que Les se ponen A venderla No, no, no O para hacer Alguna brujería O alguna Alguna cosa Hay mucha gente Que utiliza Agua bendita Para hacer Cosas malas Entonces Los padres Saben que El agua bendita Puede ser Para lo bueno Para lo malo Oye Lo normal Es para bendecir Mi casa Para Persignarme yo Y bendecirme yo Pero no todo el mundo Hace esa operación Claro Bueno Acá hay un Es malo No sé Cómo va allí Acá hay un actor Cómico Que hace un personaje De una abuela Que siempre va A la Virgen de Luján Y llevaba Estoy hablando De Mamá Cora De Antonio Garzalla Y le Y traía Agua bendita De la Virgen de Luján Y tomaba mate Con eso Hasta que dice Un día me dio Una diarrea Que nunca más Tome Tú sabes Que todo el mundo Mete la mano Y se remoja Claro Se remoja Se frotan ahí Claro Es que Eso no Es que es sano Claro Se ha todo metido En la mano Claro O sea Por supuesto Que lo hace Dentro de parte De un sketch O sea De una cosa cómica Que no es real Pero Me causa Mucha gracia Eso mándamelo Para rendirme un rato Para mandársela A todas mis amigas Yo tengo más de una Que es una flipada Del agua bendita Que oye Que yo soy católica Pero es que a veces Se pasan Están todo el día Ahí molestando al padre Mándamela Para dárselas Porque es que Tengo una Una precisamente Que bebe el agua bendita Dice para purificarse Por dentro Y yo siempre le digo Tú sabes la cantidad De mierda Que tiene que tener El agua bendita Claro Porque la gente Mete la mano Mete todo Claro No meten el pie Porque Dios es grande Mete todo Escuchame una cosa Estrella Antes de meternos Directamente En tus temas Si tenemos algún audio Vos tenías algo Del sorteo Si Fer Si tenemos Gracias a lo que ha enviado Estrella Que nos ha mandado Unos regalitos hermosos Para los oyentes Tenemos acá Dos ganadores Que vamos a dar a conocer Una es Alegría Que su teléfono Termina en 664 La primera Alegría Se llama Se llama Alegría Y el teléfono Termina en 664 Bien Alegría Ya le vamos a ver Y a comunicar con ella Para hacerle llegar El regalito Y continuamos Un regalito más Para hoy Es para Duliana R Y su teléfono Está terminado En 0944 Duliana Juliana Duliana No Juliana Perdón Juliana 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 R Ahí está Con el teléfono Que termina en 0944 Es otra de las ganadoras De los lindos premios Que ha mandado Estrella Así que nada El aplauso para ellas Y bueno Y alegría No conozco a nadie Que se llama alegría Mira Que hay alegría Alegría Sí Hay mucha alegría ¿Sí? Hay mucha alegría Acá es raro este nombre En Perú En mi país De apellido Ajá Yo he conocido a varios Que son de apellido Claro Sí No de nombre Pero soy de apellido Pero aquí sí Alguna De nombre Aquí sí Pero bueno Un nombre muy simpático Sí La verdad que sí Habría que ver Cuál es el apellido Que coincida Porque a veces Los nombres Con los apellidos ¿Viste? Suenan raros No pegan No pegan No pegan Una cosa Energéticamente En la numerología También existe La numerología De nombres ¿Eh? No es lo mismo Una persona Que está bautizada Con un nombre Que empieza con A Que uno que empieza Con D Con C Con H Con J Depende del número Que te corresponde Desde el minuto uno De tu nombre Estamos marcando También la buena O la mala suerte Ajá Ese es un buen tema Ese es un buen tema Que me gustaría Que hablemos El viernes que viene El viernes que viene Vamos a hablar De los nombres Vamos a sacar La numerología De los nombres Porque así Vamos a saber Interesante Interesante Pero tengo que decir Una cosa Yo conozco gente Que tiene por ejemplo Un nombre Artístico Y un nombre Real Con su nombre Le va de madre De mal Y con su nombre Artístico Fenomenal Mira Suele pasar Tengo que decirlo Pero depende De la numerología Normalmente Un número Una letra buena Por ejemplo El A Ana Un nombre de Ana Ana puede ser Una persona Inteligente Interesante Intrépida Atrevida Positiva Buena Leal Es un número Muy bonito ¿Por qué? Porque su número Su letra Es la A Que es el 1 Y termina Con otro 1 O sea Es un número Bueno En el caso De De Es un 5 Eduardo Es un 5 Empieza con un número 5 El 5 Es un número Muy bueno Donde tú tienes que marcar El poder ser maestro Por ejemplo Tú dices En las clases de Zumba Me tengo que apuntar A esas clases Tengo que apuntarme Pero el que tú puedas marcar El dar un curso El marcar liderazgo El marcar un grupo Con la numerología En 5 En tu nombre Puede ser muy bueno Muy bueno Fernando Fernando tiene un 6 En vibra Cuando le toca hacer papeles Tiene que estar al oro Mosca Porque a lo mejor Los papeles En vez de salirte En dos días Te van a salir en cuatro Siempre vas a tener Esa dificultad De lentitud Con el tema burocrático Eso ya lo iremos hablando Para el próximo programa Pero con la numerología De los nombres Podemos sacar Mucho La buena suerte La buena energía Y sobre todo Y sobre todo El principio Y el final ¿Vale? El principio Y el final Eso hace muchísimo Ahí puede ayudarte muchísimo A decir Pues mira Yo quiero lanzar mi carrera Como cantante ¿Qué número me puede traer buena suerte? Vale Un número con la letra De mi nombre Pues igual yo me llamo Modesto Por ejemplo Con M Soy cantante Y me llamo modesto Pues una M No es un número bonito Una M Es un número Un poco trágico Para los negocios O sea Persona que sea negociante Hombre Si tiene una J Y luego una M Vale Si tiene un nombre compuesto Pero si tiene una M Como tal Le puede ir distinto Salvo que nazca De una familia Con economía buena Y que sea el hijo O la hija de ¿Vale? La M para mí es muy bonito Como nombre Como persona Es una letra espiritual Buena persona Pero siempre En la M Como persona Va a tener que cuidarse mucho De no dar más De lo que recibe ¿Por qué? Porque en algún momento Dará demasiado Y se puede quedar sin nada Es una letra Muy sufrida O sea Si yo soy actriz La M No me viene bien No porque Es una letra De mucha lucha Pero si me quiero llamar Ana Me quiero llamar Carmen Son letras buenas Carmen empieza Con un número 3 Y la A Que es el 1 O sea Son letras muy positivas Pero eso depende De la numerología Del nombre Fíjaros Por ejemplo En M En M Empieza Maradona Pero ojo Termina con la A Y la A es un 1 El líder No es solamente La primera letra La M no es buena Pero al final Hemos dicho Sobre todo Los principios Y los finales Del nombre Su nombre Acaba en A En 1 Líder Y porque No supo hacer bien Las cosas Se marcó En su propio camino Pero él Podía haber sido Líder De líderes Con la numerología Solo con el nombre No sé su fecha De nacimiento Como tal Sé que justo A los 60 Se fue No he sacado La fecha de él Pero realmente Hablamos de los nombres Los nombres No solamente Tu letra Del primero Sino el final Si al final Acabamos con una vocal Y esa vocal Es A Nos están augurando Que puede cambiar Nuestro destino Que podemos hacer Grandes cosas Que podemos mover Energía Que en un momento dado Podemos avanzar Y si somos Las últimas letras Del alfabeto Sara Con Z Por ejemplo ¿Vale? Ajá Son letras Muy buenas Porque son principios Y finales O sea Hombre Por ejemplo El negocio de Sara ¿Cómo va? A pesar del COVID Y de todo Sí Y su nombre Normal Pero La estrategia Está en el nombre El nombre Que tiene es La final Y el principio Es un uno Es un uno O sea Es líder Total Si tu nombre Empieza Por una S Y acaba con una A También es bueno Si empieza Con una R Y acaba con una A También es bueno O sea Son números Que pueden decir Voy a crear curso Voy a ser maestra Voy a ayudar A los demás En un momento determinado Voy a crear Un concurso De lo que quiero Por ejemplo De baile Me gusta el baile O voy a crear Un concurso De pintura O sea Son números En las letras Maravillosos A la hora De la creatividad Acá Acá Sofía Está chocha Porque Sofía Está bailando En una pata Con lo que le está diciendo Sofía 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 Es tu Señora Novia Tu chica Tu chica Pareja Pues eso está bien ¿Cuántos años tiene ella? 24 Pero Chico Tú eres una saltacunas No pregunto Llegaba a decir Llegaba a decir 14 Y apago Termino el programa En este momento Ay por Dios Vamos todos presos No 24 Claro Podés ser el padre No Por aquí Maradona 2 Maradona 2 Dicen Claro Cuánta Cuánta Maldad Pero bueno Vamos a La semana que viene Vamos a seguir Vamos a hablar de los nombres Porque así Podemos decir Lo que le viene a Fernando Por su nombre Lo que le viene a Ed Por su nombre Bueno mira Yo te puedo adelantar Que yo Cuando empecé con esto Hace 30 y pico de años Usaba mi apellido real Porque mi apellido No es prensa Claramente no lo es Y alguien del medio Una actriz Me dice No 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 Cuando iba a abrir Mi cuenta de Twitter Hace 11 años atrás O 10 Me dice No es feo Yo te voy a elegir Un apellido Y me puso prensa Y a partir de ahí Cambió Toda mi carrera Te digo una cosa Termina Me empezó a ir muy bien Termina en vocal Y es el 1 La A Sí Y esta actriz Que te digo yo Es medio brujita también No no Ya me lo estás diciendo todo Te digo buena data Los nombres que acaban En vocal Dependiendo Por ejemplo Eduardo Tiene una muy buena vibración Con el nombre Muy buena vibración ¿Vale? Bueno Algo bueno Lo encontramos Pero también Fernando También Pero tengo que decir una cosa Que aparte Es la energía Que tú le pongas a las cosas Porque hay muchas personas Que tienen muy buena numerología Tanto en el nombre Como con la fecha de nacimiento Pero luego son personas Negativas No son gente positiva Siempre se están quejando Siempre están pesimistas Entonces es cuando realmente Atraemos las cosas malas Claro ¿Vale? Podemos ser pesimistas Claro En algún momento Y con el COVID Nos hemos podido dar cuenta Que a veces estamos Amargados Rabiosos Y tenemos unos cambios De humor horrorosos Hemos llorado Hemos hecho de todo Lo hemos pasado fatal Entonces habrá momentos raros Pero que Eso es un día Te puedes permitir Un día Dos días Tres días Pero que no todos tus días Empiecen con oraciones negativas Como vaya De vida Vaya Porra de vida Que mal la vida Que no No, no Porque entonces No vienen las cosas Que nosotros queremos Que vengan Entonces Nuestro poder de la mente Tiene que marcar Oraciones afirmativas Pero si es cierto Que los nombres Ayudan Buenísimo O sea Cuando queramos Bautizar a alguien Vamos a marcar Que empiecen en vocal Y las primeras letras Del abecedario ¿Vale? Porque esas primeras letras Son muy potentes Energéticamente Son buenísimas Para que puedan De alguna manera Nos bautizan con un nombre Más la fecha de nacimiento Nos puede ayudar Porque hay algunas personas Que tienen una numerología Malísima Pero tienen un nombre Maravilloso Y gracias al nombre De alguna manera Se convalida la mala onda Y pueden cambiar Pero una persona Depende del nombre Que tiene Puede llegar a tener Muchísimo éxito El nombre hace mucho Sobre todo Cuando acaban en vocal Y sobre todo Cuando acaban en vocal En A Que es la primera letra Del abecedario Ajá Bien Bien Vamos a ver Vamos a ver Tenemos algún audio Si tenemos tiempo Sí, sí Tenemos un poquito De tiempo todavía A ver Julia El primer audio De quién se trata Y qué quiere saber De estrella Hola Mi nombre es Marcelo Pesanti Mi fecha de nacimiento Es 30 de marzo de 1988 Y bueno Quería saber sobre el amor Gracias Era un muchacho Sobre el amor Ya era hora Ya era hora Ahora yo tengo que decir Que este es un número Que me pregunté por el amor Me parece maravilloso Pero es un número Que le van a venir Las personas solas Sin que él las busque Mira Es un número Que conquista solo Wow O sea Ese Marcelo Tiene que tener suerte De cara a que gusta El problema No es que guste El problema Es que se centre Claro Pero tiene una vibración Pero tiene una vibración Marcando No, no Yo quiero mirar Una estabilidad Hay una parte Guerrero Necesito Necesito O sea Vamos a tener un abanico De posibilidades Marcelo Porque hablan Porque hablan De moverte De moverte en la vida social Las emociones Podemos conectar en privado No podemos conectar en privado La gente que quiere hablar con vos En privado Que además ya sabemos Que le podés hablar De su nombre Claro Claro Me dicen el nombre Pero yo juego con los dos Con el nombre Y la fecha de nacimiento Para mí muy importante Las dos Porque es así cuando Yo trabajo siempre la fecha El día del cumpleaños Que es cuando tú naces Pero sí es cierto Que luego contrarresto Porque luego te pregunto ¿Cómo te llamas? Más que el apellido Es el nombre El que nos rige El nombre Es el nombre ¿Dónde se puede conectar La gente con vos? Estrella Más 34 633 0866 678 Más 34 633 0866 678 Repetilo Más 34 633 0866 678 Ahí está Le mandan un 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 WhatsApp Ella contesta Inmediatamente Salvo que esté atendiendo consultas Que tiene muchas Y si no La pueden buscar Como Estrella Paz En Google Estrella Paz Numeróloga Y ahí también Salen todos los datos La página de Facebook Y demás Pero lo importante Es el teléfono Más 34 633 0866 678 Ahí está Hoy se me borró El teléfono De la cabeza ¿Será que estoy al aire libre? ¿Será que estás al aire libre? Y ya está Nos están echando Fer Sí, ya nos están echando ¿No? Nos están echando Estrella Gracias como siempre Esta noche Sabemos Vamos a decir La gente generosa Una amiga mía Esta noche va a estar con Marcela En radio de Mar del Plata No sé a qué hora A las 9 de la noche A las 8 de la noche Es a las 8 8 y 20 Ahí está En comunicación Con Mar del Plata Va a estar también ahí En el programa De Marcela Prensa De Silo Fuerte Así que Señor Eduardo Anisky Gracias por todo Como todas las semanas Estrella Un beso enorme Un beso a tu productor Que siempre tiene Unas cosas divinas atrás Es el único que se alegra Cuando lo despides Exactamente Y ya llegó la hora De ir a tomar un tecito Sí Ahí está Gente Hasta la semana que viene Esto fue Falta de respeto El último programa Falta de respeto De noviembre Ya la semana que viene Ya estamos en diciembre Y se nos va el año Gracias a Dios Que se va este año Hasta la semana que viene Acuérdense Respete para que lo respeten Chau Comienzo de espacio publicitario En conexión